Para eso creamos un documento nuevo y elegimos la foto del personaje al que le queremos dar la sombra lo recortamos y cuando esté recortado lo pasamos a nuestro documento nuevo Si el tamaño no es el adecuado, pulsamos CTRL T le damos aquí a la cadenita esta y aquí arrastrando hacemos la foto más pequeña o más grande para hacerla a la medida que queremos Una vez la tenemos a la medida, pulsamos OK y ahora sobre el fondo vamos a crear un degradado mismo puede ser cualquier foto o cualquier cosa, yo voy a crear un degradado este mismo, para que se vea bien el efecto Bueno, pues una vez lo tenemos todo aquí perdón, una vez lo tenemos todo aquí cogemos la capa donde tenemos el personaje y la duplicamos Ahora, la capa que queda por debajo hacemos doble clic y entramos en los estilos de capa nos vamos a superposición de colores y elegimos un color negro, totalmente negro y pulsamos OK ahora pulsamos CTRL T para entrar en la transformación libre con el botón derecho del ratón elegimos la opción distorsionar y ahora en la parte superior en el cuadradito del medio lo cogemos y lo arrastramos para posicionar la sombra donde nosotros queramos por ejemplo, aquí la podemos hacer más larga, más estrecha como queramos yo lo voy a poner aquí y pulsamos OK ahora esta sombra, para darle un poco más de realismo nos vamos al filtro desenfoque desenfoque gaussiano y le damos un radio de 3 píxeles 3 píxeles está bien bueno, también le podemos bajar un poquito la opacidad para que se vea un poco transparente y para darle un poquito más de realismo vamos a elegir aquí el color frontal blanco y el de fondo negro elegimos la herramienta de degradado elegimos este degradado que acabamos de hacer de blanco a negro y le damos aquí al botón de crear máscara de capa le damos aquí y creamos una línea desde la base de la sombra hasta el final de la sombra pasándonos un poquito y así conseguimos que la sombra sea más oscura cerca del personaje y cuanto más se vaya alejando del personaje se va volviendo más clarita bueno, y aquí está el efecto espero que os haya gustado y me despido hasta el próximo tutorial un saludo